Las autoridades como la aduana, tanto Zona Franca, no hacen caso a nuestros reclamos, no nos liberan en el día, solo liberan 7 camiones y hoy han tomado los compañeros una decisión de bloquear, si bien han dado un cuarto, un pequeño cuarto intermedio es porque se han comprometido a trabajar hasta las 6, pero eso no apalea porque es todos los días esta situación, nosotros siempre estamos aglomerados más de 20, 25 camiones, aquí es un perjuicio para el transporte, no solo para el empresario transportista, sino tanto para los choferes porque ellos ganan por viaje y bueno, eso afecta su economía, por esa situación que la gente se ha movilizado aquí y bueno, se ha llegado a un diálogo y se ha levantado por el momento. Estamos en una situación pues ya que llegó, hoy día llegó al colmo, como pueden ver aquí tenemos más de 30 camiones, estamos desde las 11 de la mañana y pues los fiscales, los aduaneros nos salen con que solo en la mañana liberaron 7 camiones y que dicen que no nos hacen caso porque no reclamamos y ya está, llegó al límite donde estamos reclamando hoy, hemos hecho un bloqueo hoy día, lo hemos levantado por el momento porque ese es un aviso nomás que le estamos dando a las autoridades que después podemos tomar otras medidas y cerrar otros lados, otros puntos, porque ya estamos cansados de que hagan lo que les da la gana, no cumplen con lo que prometen porque ya nos habían cumplido anteriormente que era hasta las 6 de la tarde, pero ahora es solo hasta las 4 los días sábados también debería ser de 8, por lo menos a 12 y media, pero comienzan a 9, 9 y media, 10 de la mañana hasta las 12 son 2 horas y no se puede trabajar así, como ven, no todos los compañeros ganamos por mes, algunos ganan por viaje y pues un viaje a la semana, quien mantiene a su familia con un viaje de 800 bolivianos a la semana siempre viene acontecendo eso, todas las veces acontece eso, ellos prometen que trabajo, como dice mi parceiro, mi amigo el horario normal y no está cumpliendo el horario normal, entonces a gente llega aquí 11 horas, estamos pesados y ficamos el día todo, y no afecta solo a mi economía, las autoridades tienen que perceber que afecta la economía de todo el estado, de todo el municipio aquí lo que se necesita más funcionarios de aduana, para que trabajen legalmente el problema aquí, es que ellos son funcionarios de nosotros, nosotros no son funcionarios porque nosotros les pagamos, ellos pagamos impuestos para que ellos ganen y trabajen y no se hagan la burla de los transportistas, de los choferes, de las empresas y así que tienen que trabajar las 8 horas, que negocio trabaja hasta las 4 y media y irse a su casa aquí nosotros trabajamos día y noche, día y noche trabajamos y ellos tienen que cumplir su horario de trabajo, señores y otra cosa, y repito, más funcionarios de aduana por favor en Sofra así que por favor señores, autoridades de la aduana pongan cartas en el asunto, porque el chofer cuando se emputa se enoja este es un previo aviso por las autoridades, para que sepan que los choferes nosotros somos bien machos para hacer las cosas